Si me besas Entre paredes no sabes un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero Sin pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Porque si se ve siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedan nubes El horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te miras La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Es mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Tú, tú, tú no sabes Cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y esto es cosa De todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Quederte es lo más bello Que ha podido suceder En la existencia de mi vida Entro por la noche Entro por la noche Salgo con el sol Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo tu corazón Yo tengo la llave De tu corazón Si voy a buscarte No le cambies seguro A la chapa Tengo la llave De tu corazón Que si no puedo Abrir la puerta De pronto el frío Me mata Tengo la llave De tu corazón Yo tengo La tengo Y a buscarte vengo Tengo la llave De tu corazón Caliéndome con esto Que yo no me enojo Por eso Tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Y a buscarte vengo Tengo la llave Tengo la llave Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido Pasado que vive, se escucha el latido Estado de coma que me juega una broma Perfume muy caro que ha dejado su aroma Una caca fuerte con todo guardado Muestra que lo tuyo no ha sido tocado Eres el experto de lo mesurado Y que nunca tu amor a nadie le ha estado Eres indenente como un azar rico Como un poco rico que no tiene sufrido Noches y una que no tiene entre ellas Río sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos y nada Parques y niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta, sin guerra y sin pleta Caje en el caje, sin ninguna fiesta La parte segura cuando juegas o apuestas Viajero en el camino sin tiqueta y sin maleta De lo indisoluble, tú la parte soluble Vaya en la arena, que se borra en la arena Beso en la boca que parece prohibido Son rocas al tiempo Porque no lo atípico Eres indenente como un azar rico Como un poco rico que no tiene sufrido Noches y una que no tiene entre ellas Río sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos y nada Parques y niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Y estoy amándote Si fue con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Y la noche la pasa en vela Ya no ríe, ya no llora No define, única protagonista de la novela Si fue con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Ay, entusiada He estado depresivo Tú mi pala y tenis para atrás Pareces enamorada Pero tú, ni chicha ni monada Y estoy con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Vuelve con la puerta cerrada Jugando al gato y al razón desesperada Se te nota enamorada Se te nota algo angustiada Pero advierto que tú lloras Vuelve con la puerta cerrada Jugando al gato y al razón desesperada Yo no sé lo que es si de la vida estás cansada ¿O qué será? No sé decir te quiero pero me entrego Pocas palabras al hablar pero sincero Uno que otro defecto eso lo acepto Quizás no el indicador pero me ofrezco No soy el sol que quema pero caliento No sé de poesías pero enternezco De pronto un poco tosco pero acaricio Y quererte a ti así esa es mi misión Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Me lo pidas Busca por dentro Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llegue como yo en total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar Pero no intento Tal vez no arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Que tengo miedo al mar Pero navego Temo a la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me aconojo Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por dentro Busca por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo Exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Buscan por dentro amor Y llega como yo el total convencimiento Escanso a tus dudas en mis adentros Y de ternura estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad que te esperaré Abrázame, trígate a mí Que quiero compartir contigo Toda la esencia, toda la esencia de este amor Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad que te esperaré No lo pienses, no, 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 cuenta que eras Un beso que cae ahí Es infinitivo, infinitivo para mí Busca en mis entrañas, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad que te esperaré ¡Suscríbete! 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 Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser, diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su manto blanco, nos pinta el cabello Y si acabe lo bello, y los años que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 que estoy pensando No, no, y no merece que lo piense siquiera de nuevo Que estoy pensando Y con tu lloriqueo, no, 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 que bueno me concuevo, no, no Que estoy pensando Fallaste, fuiste tú la que fallaste Que estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no, y no, no, no Que estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, 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 sigo pensando No, 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 no Oh, oh, sigo pensando No, 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 no Estoy pensando ¡Eh! Tú me enseñaste el truquito, mamita ¡Estoy pensando! ¡Mira el resultado! ¡Mira el resultado! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no ¡Oh, oh! Y sigo ¡Suscríbete al canal! Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando tu mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios crecé Así como se fue Así vendrá En anas de edición El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida invino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando venderá Se te venderá A vivir nuestro sueño A ser un sueño Así como se fue Así vendrá En anas de edición Que el viento traerá Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida invino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando venderá Sé que venderá A vivir nuestro sueño A ser una verdad Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Quiero que tu me quemes Quiero que tu me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre No me cansaré De esperarte Siempre Sé que sigas siendo primero Único y verdadero De esperarte Siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé No me cansaré De esperarte Siempre No me cansaré, no me fallaré Hasta que al fin pueda verte La, 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 la Mi amor No me cansaré No me cansaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una aventura es más bonita si hacemos creer a los demás que no hay amar. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos estamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos. Y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como adiós. Reventamos estamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos. Y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como adiós. Una aventura es más bonita. Una aventura es más bonita si sonrojamos porque otra persona se enteró. Una aventura es más bonita si aquella rosa es cruel y no saber quién la regaló. Una aventura es más bonita si sonrojamos porque todo, todo se acabó. Un beso robado queda siempre como adiós. Un beso robado queda siempre como adiós. Que bello es Quererse así Y no saber si habrá segunda vez Que en minutos se vuelvan horas Y que llueve y no pregunte la señora Que llueva Que bello es Quererse así Y no saber si habrá segunda vez Y en un segundo entregarlo todo Entregarlo todo Entregarlo todo Que bello es Quererse así Y no saber si habrá segunda vez Reventamos Estamos que reventamos Cada vez que de vuelta nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como acá T Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanairrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanir Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sorteo, te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuánto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sorteo, te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo, mi niña Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sorteo, te lo juro no te vas a arrepentir Quiero que sientas como es llegar al cielo No es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Votas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quemando sin respiración Sin una explicación Hey, 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 hey,SO El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para que existir Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Otoño gris que con el frío llegó Botas de lluvia Dame valor Que yo quiero saber la forma De olvidar tu amor Botas de lluvia Botas, 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 botas Lujo en rocío es destrucción Botas, 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 botas Lujo en rocío es destrucción Botas, 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 botas Otoño gris que con el frío llegó Otoño gris que con el frío llegó Otoño gris que con el frío llegó Botas, 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 botas Otoño gris que con el frío llegó Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda, que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzura, un camino a la felicidad Entre paredes cosadas soy yo, que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos me tienen como un loco, me tienen como un culpado Que ya no se que hacer La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que mas adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero, sin pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo, porque sucede siempre cuando tu no estas En el cielo ya no quedan nubes, el horizonte esta en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento, ahora ya se que de mi nunca te miras La magia de tus besos me tienen como un loco, me tienen como un culpado Que ya no se que hacer La magia de tus besos es mi único tesoro, es lo que mas adoro La magia de tus besos es mi único tesoro, es lo que mas adoro Te voy a perder No tengo la llave de tu corazón, entro por la noche Salgo con el sol O tu, tu, tu no sabes cuanto me duele cariño, cuando no estas conmigo Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Y esto es cosa, de todos los días, me haces vivir esta increíble fantasía La llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Que verte es lo mas bello que ha podido suceder, en la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave de tu corazón, si voy a buscarte no le cambies seguro a la chapa Yo tengo la llave de tu corazón, que si no puedo abrir la puerta de pronto el frio me mata Yo tengo la llave de tu corazón, yo vengo, la vengo y a buscarte vengo Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido Pasado que vive, se escucha el latido Estado de coma que me juega una broma Perfume muy caro que ha dejado su aroma Una caja fuerte con todo guardado Muestra que lo tuyo no ha sido tocado Eres el extremo de lo mesurado Y que nunca tu amor a nadie le ha estado Eres un ventenente como un acertijo Como un poco rico que no tiene sufrido Noche si una que no tiene entre ellas Río sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos y nada Parques y niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta, sin guerra y sin pleta Caje en el caje, sin ninguna fiesta La parte segura cuando juegas o apuestas Viajero en el camino sin tiqueta y sin maleta De lo indisoluble, tú la parte soluble Huella en la arena, que se borra en la arena Pese en la boca que parece prohibido Son rocas al tiempo, porque no lo atípico Eres tinta y teledre como un acertijo Como un poco rico que no tiene sufrido Noche si una que no tiene entre ellas Río sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos y nada Parques y niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Río sin aguas como cuentos y nada Río sin aguas como cuentos y nada Si fuiste con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón, desesperada Y la noche la pasa en vela Ya no ríe, ya no llora, no define Única protagonista de la novela Si fuiste con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón, desesperada Ay, engustiada, estado depresivo Ni para adelante, ni para atrás Pareces enamorada, pero tú Ni chicha ni monada Y estoy con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón, desesperada Desesperada, desesperada Desesperada, desesperada Desesperada Río sin aguas como cuentos y al ratón, desesperada Se te nota, desesperada Se te nota enamorada, se te nota algo angustiada Pero adverso que tú lloras Que te da la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón, desesperada 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 Yo no sé, no sé, no sé si de la vida estás cansada O qué será Música 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 No sé decir te quiero No sé, no sé, no sé si de la vida estás cansada Música De pronto un poco tosco, pero acaricio Música Y quererte a ti así Esa es mi misión Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y llegue como yo en total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro Música No sé lo que es ganar Pero no intento Tal vez no arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Que tengo miedo al mar Pero navego Temo a la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me aconojo Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable Y hay una fuente inagotable Y agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llego como yo El total convencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Abrázame Trígate a mí Que quiero compartir contigo Toda la esencia Toda la esencia de este amor Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré No lo pienses No, no, no Cuenta que eras Un beso que cae ahí Es infinitivo Infinitivo para mí Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Que te esperaré No, 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 no No, no, no Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, quiero la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su manto blanco Nos pinte el cabello y se acabe lo bello Y los años que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando No, no, y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo, no, 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 que bueno me conjuevo, no, no Estoy pensando Fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no y yo te repito que no y no, no, no Porque estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 sigo pensando No, 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 no Estoy pensando Me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, oh, y sigo Dice que no Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada pasó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando tu mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, la vispecé Así como se fue, así vendrá En alas de dicha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá, se me vendrá A vivir nuestro cuento Así como se fue Así vendrá En alas de dicha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño Hacerlo una verdad Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Siempre, siempre, siempre Quiero que tu me lleves Quiero que tu me quemes Y que tu nunca me dejes Y que tu nunca me dejes Siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Quiero que tu nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Siempre, siempre No me cansaré De esperarte De esperarte Siempre Siempre Sé que sigas siendo primero Único y verdadero De esperarte Siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé Nunca te fallé No me cansaré De esperarte Siempre No me cansaré No me cansaré No me cansaré Hasta que al fin pueda verte La 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 Mi amor No me cansaré No me cansaré Si buffió No me cansaré No me cansaré ¡Fantá ve nationales! Justo Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el regal Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso arrombado queda siempre como adiós Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso arrombado queda siempre como adiós Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Y 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 los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso arrombado queda siempre como adiós Y un beso arrombado queda siempre como adiós Que bello es quedarse así Y no saber si habrá segunda vez Que en minutos se vuelvan horas Y que también nos pregunte la señora Que llueva Que bello es quedarse así Y no saber si habrá segunda vez Que en un segundo entregarlo todo Entregarlo todo Entregarlo todo Que bello es quedarse así Y no saber si habrá segunda vez Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de vuelta nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como acá ¡Gracias! 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 Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rojas y te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor Amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso camelo Te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuanto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor Amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, trato al mentira Dime la linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo mi niña Que no seas en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, trato al mentira Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Música Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, trato al mentira Y de la linda Quiero dejar en la huella de este amor Amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das hecho te anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Verano azul Que me calentó Otoño triste con el frío y el dolor Verano azul Que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quemando sin respiración Sin una explicación Mucho me quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para qué existir Verano azul Que me calentó Que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul Que me calentó Otoño triste con el frío llegó Que me calentó Que me calentó Que me calentó Que me calentó Gotas de lluvia, de mi valor Que yo quiero saber la forma de olvidar tu amor Gotas de lluvia, gotas, 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 gotas No fue el rocío, es desilusión No fue el rocío, es desilusión No fue el rocío, es desilusión